Hola niños, ¿cómo están? Muy feliz mes del libro para cada uno de ustedes. Para celebrar este mes tan importante, hoy día les traje una historia en este pequeño teatro de papel que se llama Kami Shibai, ¿ya? Y es una versión en Kami Shibai de un libro que yo escribí que se llama Margot Dualde. Entonces hoy en este pequeño teatro de papel vamos a leer Margot Dualde, Mujer con Alas, que es una historia escrita por mí, que me llamo Isabel Osa Guzmán, y que está bellamente ilustrada por la artista Joana Moroso. Para mi cumpleaños número 10, mis papás me dieron el mejor regalo de todos. Cuando me entregaron el enorme paquete, pensé desilusionada que sería otra muñeca de lana y no me atreví a abrirlo de inmediato. Lo toqué por todos lados, incluso lo olí, tratando de imaginar qué habría dentro. Al decidirme abrirlo, encontré muchas cajas, una dentro de la otra hasta llegar a una pequeña. Esto no parece una muñeca, pensé contenta. Rápidamente rompí el envoltorio para ver qué había en su interior. Eran unos binoculares. No podía creerlo. Ninguna muñeca ni juguete podían hacerme más feliz. Puedes usarlos para mirar aeroplanos, dijo mi papá guiñándome un ojo. Nadie como él entendía lo mucho que me gustaban los aviones. Por eso los sábados me acompañaba a algún potero del campo para verlos pasar. Y siempre que viajaba a la capital por trabajo, me compraba revistas de aviación o aeroplanos a escala para que armáramos juntos. Ahora podré verlos de cerca, pensé yo. Tan feliz estaba con mi regalo que después de abrazar a mis padres y darles las gracias, salí corriendo afuera de la casa. A gritos llamé a mis hermanos Lautaro y Pedro para que me acompañaran al granero a probar mis relucientes binoculares. A mí no me gustaba mucho jugar con muñecas. Era muy diferente a las otras niñas de mi edad. Mi sueño más grande era volar y conocer el mundo volando. Así que pasaba los días correteando con mis hermanos, imaginando que éramos pilotos, indios, científicos o piratas. Además, también solíamos subirnos al techo del granero para ver pasar los aviones. —¿Estás obsesionada con esos pájaros de fierro? —me decía Lautaro, mi hermano mayor. Y era verdad, porque no solo esperaba ansiosa las tardes de los martes, que era cuando pasaba el aeroplano del correo. Además, en los días lluviosos, que eran muchos en Río Bueno, me sentaba al lado de la chimenea a recortar aviones y aviadoras de periódicos viejos. Por eso, ese diciembre en que cumplí diez años y me regalaron los binoculares, sentí que estaba un paso más cerca de ese sueño. El verano lo pasé casi entero arriba del granero, observando el cielo, los pájaros y los aviones. Mis hermanos subían a veces a acompañarme, pero después de un rato se aburrían y bajaban. Mi mamá me llevaba jugo de sandía para que no me diera tanto calor, y mi papá iba a verme cuando terminaba de trabajar. —¡Escucha qué lindo cómo suenan al pasar, papá! —le decía yo emocionada. —¡El ronroneo de sus motores deja un eco en mis oídos! —¡Algún día vas a verlos de cerca, mi hijita! —me animaba él. —¡Vas a tocarlos y a volarlos tú misma! Un martes de febrero, cuando estaba mostrándole el cielo a mi hermana Rosa, algo increíble ocurrió. Una avioneta del correo aterrizó de emergencia en uno de los potreros del fondo. Con mis binoculares colgados del cuello y el corazón latiendo muy fuerte, bajé rápidamente del granero y corrí con Rosa hacia allá. Al llegar, vi que el aeroplano había aterrizado en medio de un tomatal. Las cartas estaban todas esparcidas en la tierra y el piloto reía carcajadas entre los tomates reventados. —¡Tenemos salsa boroñesa para un año aquí! —dijo muerto de la risa. La avioneta era más pequeña de lo que había imaginado. Me acerqué a ella con mucho cuidado y toqué una de sus alas. Luego acerqué mi oreja al motor para oír cómo sonaba por dentro. Entonces ya no tuve ninguna duda. Yo iba a ser aviadora. Y aunque todos pensaron que solo era un carapicho de niña, muy pronto les demostré que no era así. Siete largos años pasaron entre esa primera vez que toqué un avión y la segunda vez que pude hacerlo. Y los aviones no se me olvidaron en ningún momento. En el colegio me costaba mucho concentrarme en los estudios porque siempre andaba pensando en volar. Recuerdo un día en que la hermana Clara, la monja que nos hacía clases de literatura, nos pidió hacer un trabajo. —¡Quiero que elijan alguna obra de Antoine de Saint-Exupery y la presenten delante del curso! —explicó. Dos días después, llegué a la sala de la hermana Clara con un gran dibujo de avión en una cartulina. Y delante de todas mis compañeras, empecé mi disertación. —¡Hoy voy a contarles sobre la aeropostal argentina, la empresa de correo aéreo que formó Antoine de Saint-Exupery en nuestro país vecino! La hermana Clara me miró con extrañeza y me pidió salir un momento afuera. —Señorita Dualde, ¿usted sabe que esto es una clase de literatura? Explíqueme por qué está exponiendo sobre aviones. —Usted dijo que debíamos elegir una obra de Saint-Exupery y eso fue lo que hice. Respondí, Antoine de Saint-Exupery es un escritor, pero también... —¿Es un piloto? —Yo me referí a alguno de sus libros —dijo ella. —Entendí mal, pero ahora lo arreglo —le contesté. Unos segundos después, delante de la misma sala, empecé una nueva disertación. Vuelo nocturno es una novela que cuenta el viaje del piloto Fabián en medio de una tormenta. Se cree que este libro lo escribió Antoine de Saint-Exupery recordando sus propias aventuras. Durante diez minutos estuve hablando casi sin respirar sobre aviones y motores. La hermana Clara me observaba desde el fondo de la sala con una sonrisa en los labios. Y no volvió a interrumpirme, aunque la disertación fue mucho más sobre aviones que sobre literatura. Al terminar la clase me detuvo un momento y me dijo, —Ha sido bendecida con un don, Margot. Dios quiere que usted toque el cielo pilotando. Cuando por fin terminé el colegio, tenía diecisiete años recién cumplidos. Al día siguiente de la graduación me levanté temprano, me puse mi mejor ropa y me fui en bus a la escuela aeronáutica. —¿Qué necesitas, señorita? —me preguntó un hombre en la entrada. —Quiero averiguar sobre las clases —le dije. —Yo le puedo entregar la información, pero para inscribirse tiene que venir el alumno. —¿Quién le pidió venir? ¿Su papá? ¿Su hermano? ¿Su novio? —Yo soy la alumna —le contesté mientras él me miraba muy sorprendido. Desde entonces el tiempo empezó a correr muy rápido. Mi primera clase fue un 6 de enero y a fines de febrero ya estaba volando sola por primera vez. Recuerdo cada detalle de ese primer vuelo solitario. Había esperado ese día desde los diez años y aunque estaba muy emocionada de que al fin hubiera llegado, me di cuenta de que también me asustaba mucho. Con un gran nudo en el estómago me preparé para despegar. Un minuto después estaba en el aire y mi corazón latía más rápido que nunca. Mil veces me había imaginado ese momento, pero vivirlo de verdad fue muchísimo más emocionante. Lo que yo no sabía era que esa sería la primera de mis aventuras. Mi vida se volvería aún más emocionante unos cuantos meses después, cuando decidí partir a Europa a ayudar en la guerra. Era septiembre cuando me embarqué en Valparaíso junto a otros voluntarios y serpamos rumbo a Europa. El viaje en barco duró muchos días, ya no recuerdo cuántos. Lo que sí recuerdo es que todo el tiempo estaba mareada y que en las noches, acostada en mi camarote, extrañaba mucho a mi familia y a mi querido río Bueno. Pero la tristeza se me pasaba cuando imaginaba que dentro de poco estaría ayudando a liberar a Francia de los nazis que tanto daño estaban haciendo al mundo. Cuando llegamos, supe que el ejército francés no aceptaba mujeres para pilotar aviones de guerra. No podía creerlo. Tantas horas de viaje para encontrarme con eso. Estaba tan desilusionada que volví al puerto con la idea de embarcarme de regreso a Chile en el mismo barco en que había llegado. Pero cuando estaba a punto de subir, oí una voz de acento extraño que me dijo ¡Ey! ¿Ya te vas? Al darme la vuelta me encontré con un joven que no conocía. ¡Hola! Le dije. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Ralph. ¿Y tú? Yo soy Margot. Vengo desde Chile. ¡Chile, Chile! ¡Llegaste esta mañana! ¿Por qué te vas tan rápido? Es que vine para apoyar a Francia en la guerra, pero me dicen que no aceptan mujeres en los aviones de combate. No puedes irte. Hay mucho por hacer aquí. ¿Quieres trabajar con nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Somos pilotos que trasladamos aviones de combate que necesitan ser reparados. O sea que vamos a buscarlos y los llevamos a los talleres de mantenimiento para que los arreglen. Nuestro trabajo es muy importante. Gracias a él, los pilotos de combate tienen aviones en buenas condiciones para ganar la guerra. Y lo mejor de todo es que no tenemos que matar a nadie. ¡Es el sueño de cualquier piloto! Dije emocionada. Volar mucho, ayudar en algo importante y no matar a nadie. ¡Cuenta conmigo! En cinco minutos pasé de la desilusión total a la alegría más intensa. Por fin podía volar y hacer un trabajo valioso para el mundo. Ralph me ayudó a cargar mi equipaje y mientras caminábamos por la ciudad me fue contando más sobre mi nuevo trabajo. Te harás muchos amigos nuevos y conocerás lugares hermosos, pero tienes que saber que también correrás peligro, Chile. Pasarás frío y tendrás hambre a veces, porque no serás piloto de guerra, pero estamos en medio de la guerra aquí. Entiendo, pero igual quiero hacerlo. Vine desde muy lejos para ayudar. ¡Eres valiente, Chile! Necesitamos mujeres como tú aquí. En Margot no hay otras como tú. Margot soy yo, le contesté riendo. Chile es mi país y mi nombre es Margot. Ralph fue el primer y mejor amigo que tuve en Europa, pero en todos los años que trabajamos juntos nunca me llamó por mi nombre. No sé si lo hacía por bromear o si de verdad no me entendía, pero siempre me llamó Chile. ¡Conozcan a mi valiente amiga Chile! Decía al presentarme. Viene desde el lejano país de Margot. Los años que tuve en Europa fueron los más emocionantes de mi vida. Por supuesto que extrañé muchísimo a mi familia y que tuve frío, hambre y también mucho miedo. Pero fui feliz haciendo lo que más me gustaba. Siempre había soñado con ser aviadora y en medio de la guerra fui eso y fui mucho más. Fui un ayudante para la paz del mundo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Isabel Osa y soy escritora de cuentos infantiles. Pueden ver más libros míos en Ediciones Mis Raíces. Estén bien, feliz mes del libro. Chau, chau.